Traviajar vive, trabaja, viaja. Hola, ¿qué tal amigos de Traviajar? Para el día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es Francisco Fortuño, es el creador del blog el síndrome de la mochila.com Él es profesor, instructor de yoga, coach y nómada digital. Tiene un propósito de vida que me encanta, que es convertir este mundo en un lugar donde las personas se quieran mejor y sean más felices y más libres. Bueno, es un gusto Francisco tenerte aquí en Traviajar. Muchas gracias por aceptar mi invitación y bueno, ¿qué tal si nos cuentas en tus palabras quién eres, qué haces y en dónde estás en este momento? Muchas gracias a ti Diana por esta oportunidad y qué bonito el propósito ese, no sé de dónde lo has sacado eso, no sé cuándo, en algún momento de inspiración lo escribiría yo. Pues ahora estoy en Tailandia, estoy en una isla que se llama Koh Phangan donde llevo un par de meses y he estado aquí, estuve el año pasado en enero, vine para hacer unos cursos, me gustó mucho, volví en marzo y abril y en diciembre he estado otra vez aquí, así es que fueron tres veces en 2015 y aquí sigo, bueno, voy a estar unos meses más, estoy ahí y luego viajaré un poco por Asia y supongo que volveré aquí en algún momento. Me gusta mucho, es un lugar muy bonito y donde se puede trabajar y bueno, puedo seguir practicando yoga, estudiando más yoga y otras cosas, así es que bueno, aquí estoy muy contento la verdad. ¡Ay, qué rico! Además de ese clima maravilloso, aquí estamos ya en invierno y... Aquí estoy, te voy a enseñar, en mitad de la selva, por aquí se puede ver, ahí abajo está casi poniéndose el sol y el mar por ahí, así es que sí, es un lugar bastante bonito. ¿Y con internet? Con un internet muy bueno, sí, he venido a casa de mi amigo que tiene un internet muy bueno que lo tiene para él solo y parece que funciona bastante bien, sí. Que eso es un lujo, porque por allá el tema del internet hay lugares donde es que no entra. Sí, en mi casa justamente hay ratos que no va muy bien, entonces para ese tipo de cosas sí necesitaba un lugar donde funcionara bien, pero en general hay internet en casi todos los sitios, a lo mejor para hacer una videoconferencia no tan bueno, pero para ver mail y ver páginas y escribir post y eso, creo que el único lugar donde me costó mucho fue en India, ahí sí que era bastante difícil, las conexiones eran muy muy lentas, pero aparte de eso ya hay que ir a un sitio muy muy recóndito para encontrarse sin internet. Sí, sí, esa es la ventaja que tenemos ahorita los nómadas, que el internet va bien más o menos en cualquier parte. Bueno Francisco, tú has viajado de todas las maneras, ¿no? He viajado solo, viajado en pareja y me gustaría en este momento que nos entremos en esa etapa de tu vida de viajar en pareja. ¿Qué tal si nos cuentas cuántos años viajaste en pareja y cómo se dio esta situación? Pues yo estuve, bueno, varios años que tenía la ilusión de viajar por América y bueno, estaba viviendo en España, luego estuve viviendo en Irlanda con la chica con la que estaba saliendo entonces, con Hanna, y después de tres años viviendo en Irlanda ya como que nos cansamos un poco, habíamos ahorrado dinero y decidimos hacer un poco el viaje de nuestra vida, ¿no? Entonces estuvimos primero dos meses en África, que es donde ella estaba trabajando, así es que fui al final de su trabajo, fui para acompañarla y luego estuvimos ocho meses viajando por América. Entonces sí, la verdad que fue una experiencia increíble, ¿no? No, pues bueno, África y Sudamérica, qué rico. Y de esa etapa de viajar en pareja, ¿qué es lo mejor y lo peor? Pues yo creo que lo mejor de viajar en pareja es el, bueno, el tener un compañero de viaje, ¿no? Alguien con quien compartir las cosas. Sobre todo yo me llevaba muy, muy bien con Hanna, nos divertíamos mucho juntos, lo pasábamos muy bien, no teníamos ningún momento de aburrimiento. Pero entonces creo que esa parte es muy bonita, ¿no? Como el compartir las cosas, tienes a alguien con quien hacerte fotos, con quien compartir los recuerdos después, con quien comentar las cosas y además alguien que va pasando por todo el viaje, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte más bonita, el compartir, sería ese compartir con alguien esos momentos, que es muy bonito. ¿Y lo peor? Y lo peor, yo creo que lo peor es, depende un poco, ¿no? En mi caso yo creo que lo peor sería a lo mejor el dejar de hacer cosas que quieres hacer porque a lo mejor la otra persona no las quiere hacer, ¿no? Que tampoco es algo obligado cuando alguien viaja en pareja, ¿no? Pero por ejemplo en mi caso sí que fue, yo sí que hubo cosas a lo mejor que quería hacer que no hice porque no quería dejar la gana sola o cosas así, ¿no? Ahora mirándolo un poco con perspectiva, si volviera a hacer un viaje parecido probablemente cambiaría algunas cosas, ¿no? Pero bueno, yo lo pasé muy bien, ¿no? Cuando, sobre todo si es alguien, si viajas con alguien con quien tienes muchas cosas afines, como era mi caso, que os gustan cosas parecidas, que, porque claro, al final viajando tienes que tomar muchas decisiones, ¿no? Entonces tienes que ponerte de acuerdo en qué vas a comer, en dónde vas a dormir, en qué vas a hacer, en qué cosas vas a ver, son muchas decisiones que se tienen que tomar. Entonces, si no eres flexible, puedes convertirse en un infierno eso, ¿no? Entonces, sí, la verdad que, bueno, es muy bonito la verdad poder compartir con alguien un viaje. Claro, y es que si la convivencia en un lugar estable es complicada, agregándole la presión del viaje, se requiere lo que tú dices, o sea, o sea, muy buena comunicación, creo yo también, ¿no? Que influye en... Yo conocí a una pareja en América que me contaron una cosa, me llamó mucho la atención, ellos llevaban viajando varios meses y me dijeron que ellos hacían lo siguiente, ellos viajaban tres semanas juntos y una semana se separaban y cada uno viajaba por un lado. Y yo en el momento cuando me lo dijeron pensé, qué frikis, ¿no? ¿Por qué va a hacer alguien eso? Y luego al cabo del tiempo cuando yo, bueno, acabó el viaje, lo dejé con esta chica, ¿no? Y entonces entendí un poco esta cosa que estaba haciendo esta gente, ¿no? Que era un poco... Claro, cuando tú tienes una vida normal, pues vas a trabajar, vuelves, ves a tu pareja, tienes tus amigos, lo que sea, ¿no? Digamos que hay tiempo que estás juntos y tiempo que estás separado. Pero cuando viajas con alguien 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo juntos, Además, viajando, viajar te pone a prueba, ¿no? Porque a veces tienes hambre y no encuentras dónde comer, hay un problema con el transporte, hay muchas condiciones, muchas cosas que se pueden dar que te lleven a una situación extrema, ¿no? En la que a lo mejor tienes ámbito para dormir, no sé, como que te pones nervioso o lo que sea. Entonces, digamos que es meter la relación en un laboratorio para ver cuál es su resiliencia, ¿no? Como los edificios, cuando quieren ver cuánto peso aguantarían. Yo creo que la gente antes de casarse probablemente debería hacerse un viajecito, dos, tres, cuatro meses y si puede ser con poquito dinero, ¿no? Para que haya un poquito de tensión y de esa manera puedes ver un poco... Es una muy buena prueba, la verdad, es una prueba de fuego para una relación. Y ahora, pues, la verdad que luego entendía esta pareja, ¿no? Que hacían eso, porque creo que sí es muy bonito viajar en pareja, pero como te decía antes, si ahora lo tuviera que volver a hacer, lo haría de otra manera, ¿no? De una manera en la que también haya tiempo para uno mismo, que uno tenga tiempo para sí mismo, para hacer cosas solo o con otras personas y también para un poco oxigenar la relación, ¿no? Y que no acabes, pues, aburrido, ¿no? O perder, pues, eso, cuando alguien pasa mucho, mucho tiempo con alguien. También, al final, uno, chaburo de todo, ¿no? Yo me levanto a veces, me miro al espejo y digo, ¡qué pesado el tío este! Y soy yo mismo. Entonces, pues, alguien con quien estás viajando también te puede pasar eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso, si tuviera que decirle algo a alguna pareja que estés viajando, sería que se den un tiempo de alguna manera, ¿no? A lo mejor esta pareja era una semana cada tres, a lo mejor otra pareja es simplemente darse unas horas cada día o un rato o hacer actividades por separado. Yo creo que viene muy bien. Si lo que quieres es que, para el largo plazo de la relación, ¿no? Si no, corres el peligro de, como, sacarme todo el jugo muy rápidamente. Sí. Nosotros lo que hacemos es lo de los espacios. O sea, nosotros, de hecho, trabajamos juntos desde, o sea, en casa desde el 2008. Entonces, estamos 24 horas y cuando empezamos a viajar, pues, ya teníamos el tema de la convivencia 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo. Y en un país donde no teníamos familia ni nadie cerca. Entonces, éramos él para mí, yo para él. Y lo que tú dices, o sea, hay que darse su espacio porque si no es que uno llega a tope y explota por cualquier cosa y es donde empiezan los conflictos también de las relaciones. Claro, y el peligro un poco es que, por lo menos lo que me pasaba a mí con Cana, es que estábamos muy a gusto juntos. Estábamos muy bien juntos, entonces no veíamos la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, como que también es la forma más cómoda. Tú estás con alguien que estás bien y estás cómodo. Y a lo mejor dejar a esa persona, irte solo en un sitio diferente y tal, pues, como que te provoca un poco de miedo o lo que sea. Entonces, te quedas en lo más cómodo. Y ahora lo pienso y aunque no quisiera, aunque no me apeteciera a lo mejor o no, pues, igual lo forzaría un poquito, ¿no? Incluso. Como decir, bueno, pues, oye, esta tarde tú te vas por allí, yo me voy por allí, tú haces esto, yo hago otro. Y luego nos vemos y también así, pues, tienes un... El espacio es muy importante, ¿no? En una relación, ya sea... Puede ser espacio geográfico o simplemente espacio mental incluso, ¿no? De decir, también es bonito, luego, pues, haces algo, vienes, le cuentas, tú conoces a alguien, la otra persona conoce a alguien y es bonito, ¿no? Si no, pues eso, corres el peligro de saturarlo, ¿no? Aunque hay gente que va bien, pero yo creo que es mejor como ir dosificando esa energía. Sí, claro, porque al final, pues, tienes algo también que contar. O sea, si no has hecho nada diferente que estar todo el tiempo con la persona, pues, ¿de qué van a hablar? Como que, bueno, y tú, ¿qué? Pues, no, aquí, y uno, bueno. O sea, le llega la conversación y se queda, pues, muerta allí. Entonces, eso que tú... Después de los ocho meses de viaje en América, cuando volví a España, se acabó la relación, ¿no? Porque digamos que ya nos habíamos convertido en amigos y ya. Éramos muy buenos amigos, pero, pues, se había acabado un poco la polaridad o la atracción, ¿no? Porque, pues eso, yo creo que le habíamos sacado todo el jugo a la relación. Ah, qué lago. Bueno, y hablando de eso de... Bueno, tú estuviste en Colombia, ¿no? Y por ahí te he escuchado y he leído que te ha gustado mucho Colombia. No sé si llegaste a escuchar, hay una expresión que se dice no llevar leña al monte. ¿Me llegaste a escuchar? Pues, bueno, te quería preguntar si cuando viajas en pareja crees que es así, que llevas leña al monte. Pues, a ver, yo creo que un poco depende. Mira, cuando yo estuve en Costa Rica, me quedé allí con un chico colombiano, un amigo de unas amigas que me pasaron el contacto y me quedé allí con él. Y cuando estábamos allí, él le decía, y luego íbamos a ir a Colombia, ¿no? Entonces estuvimos haciendo voluntariado. Y este chico, Jader, le decía a Jana que cuando yo llegara a Colombia me tenía que poner como a los caballos, la cosa esta, para que no pudiera mirar a los lados, ¿no? Y me hacía mucha gracia y él le molestaba mucho a ella por eso, ¿no? Pero realmente es un poco, depende de lo que estés buscando, ¿no? Tú en tu viaje. Si quieres ir a ligar y vas con pareja, pues mal, ¿no? No asunto. Pero si estás viajando para conocer y estás a gusto con la persona con la que estás viajando, yo creo que es una opción como otra cualquiera, ¿no? Lo importante es, cuando uno va a plantear un viaje así, yo creo que es que sepa lo que va, ¿no? Que si vas a viajar con una pareja, pues tienes que ceder en algunas cosas, vas a tener que llegar a compromisos y tiene cosas muy bonitas, pero claro, uno tiene que saber a lo que se expone. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, y hablando de los viajes en solitario, pues ¿cómo surgió esto? O sea, estuviste mucho tiempo viajando con tu pareja y luego, bueno, te quedaste solo y un día que te levantas y dijiste, ¿hoy empiezo a viajar solo o cómo se dio? La verdad, yo siempre, ya incluso cuando estaba en pareja tenía como esa idea, ¿no? Alguna vez de viajar solo, pero bueno, como estaba en pareja y viajábamos bien juntos, pues no sé, no veía la necesidad, ¿no? Pero sí que fue el momento cuando me quedé solo de decir, bueno, pues yo quiero viajar, ¿no? Y era como algo porque yo tenía un amigo, Fabio, que trabajó conmigo en Valencia en 2006 y él había viajado mucho y cuando, yo recuerdo cuando él me contaba sus experiencias, yo tenía 22 años y él tenía 30 y él me contaba dónde había viajado, cómo había ido en Canadá, en América, en Europa, en Asia, en un montón de sitios y él me hablaba de sus experiencias viajando solo, ¿no? Y yo le miraba así con la boca abierta y decía, guau, ¿no? Esa fue una de las razones en las que yo me di cuenta de que viajar para mí era tan importante, ¿no? Porque alguien me venía y me contaba que se había comprado una casa o un coche y me daba igual y cuando hablaba con Fabio era como, guau, yo quiero vivir eso. Entonces era una idea que yo había tenido en la cabeza mucho tiempo. Y mi primer viaje fue a, tuve que ir a una conferencia de ventas a Las Vegas, yo trabajaba para Yahoo en internet y nos invitaron a una conferencia de ventas. Entonces fuimos a Las Vegas y a mí me quedaron unos días de vacaciones del año anterior y miré el mapa y dije, bueno, pues a ver dónde voy, ¿no? Ya aprovecho que estoy ahí en Estados Unidos y voy a algún sitio. Y miré el mapa y lo que más me llamó la atención fue Hawái. Y pensé, bueno, Hawái está súper lejos porque desde Las Vegas son seis horas más. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar y ya que estoy ahí, pues voy a Hawái, ¿no? Que era un sitio también que me llamaba mucho la atención. Y ese fue mi primer viaje, mi primer viaje en solitario. ¿Y qué tal Hawái? Pues la verdad que fue, bueno, te cuento lo que me pasó en ese viaje, que fue una historia, la verdad, que importante. Porque yo llegué, yo normalmente antes planificaba mucho los viajes, ¿no? Como que tenía ya todo, comprar los billetes, seguro, el hotel, todo mirado. Y esa vez fui en plan un poco hippie, ¿no? Y dije, bueno, me compré el vuelo de avión de Las Vegas a Wahoo, que es la isla grande esa de Hawái, y ya. Y el día antes, cuando estaba en Las Vegas, pensé, bueno, voy a buscarme un hostal, ¿no? Porque me dio como un poquito de miedo. Y nada, me compré. Me pillé un hostal que vi por ahí, estaban todos llenos, y me pillé uno que quedaba y ya está. Entonces, llego al aeropuerto, el día después de la conferencia de ventas, y yo llevaba una maleta grande y una mochila pequeña, ¿no? Entonces, la maleta la quería dejar en el hotel y me dijeron que no podía. Entonces, por claro, yo llevaba ropa de trabajo, el ordenador, todo. Entonces, dije, bueno, la dejo en el aeropuerto, que habrá una consigna. Llego al aeropuerto, no hay consigna, no puedo dejar nada. Total, que tengo que volver a hacer la maleta, ya diciendo, ah, ahora voy a tener que ir con la maleta grande y todo. Bueno, no pasa nada. Llego a la fila, allí ya de los últimos para entrar al avión, le doy a la señora el ticket y me dice, señor, su vuelo era para el día 31. Y le digo, claro. Y me dice, ya, pero es que hoy es el día 1. Y yo como, me había equivocado porque al comprar los vuelos, como Hawái está a 6 horas de cambio horario con Las Vegas, yo estaba con el lío de, tenía que volar a la vuelta de Hawái a Las Vegas, de Las Vegas a Londres, de Londres a Madrid, y con la, bueno, me confundí. Total, que llegué allí y yo le digo a la señora, bueno, ¿y ahora qué? Entonces está allí mirando en el ordenador y me dice, no, pues ha perdido el vuelo de vuelta también porque no ha cogido el de ida, era una oferta. Y yo diciendo, madre mía. Y yo le digo, bueno, ¿y entonces qué? Y me dice, bueno, pues puede comprar un nuevo ticket, ¿no? Y yo diciendo como, ¿cuánto cuesta? Y bueno, me dijo lo que costaba 1.500 dólares. Entonces yo le di la tarjeta de crédito que tenía de la empresa y le dije, mira, toma, ponla aquí y dentro de dos meses lo pagaré. Pero bueno, ahí tuve un momento en el que dije, bueno, ¿entonces qué hago? O sea, yo quiero hacer este viaje, ¿no? Fue como una prueba del karma para ver si realmente yo quería viajar solo, ¿no? Porque pensé, guay, estoy dispuesto a pagar todo eso. Yo había pagado creo que 400 dólares por el vuelo solamente. Pero dije, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ir, es mi primer viaje solo y no me lo va a destrozar nada. Así es que fui para allá y entonces cuando llego a Hawái, llego al aeropuerto, venían a recogernos allí, no sé qué, y dije, bueno, no he mirado nada del hostal, ¿no? Entonces me puse a mirar como los reviews que había sobre ese hostal y eran horribles. Hablaban de drogadictos, de alcohólicos viviendo en el hostal y yo como diciendo, no, pero yo que sí te ocurre. Entonces, nada, llego al sitio, bueno, aquello, una casa, un señor por allí borracho, andando, uno medio drogado por ahí, una mujer, bueno, yo diciendo, madre mía. Total, que me fui al hostal de al lado, que era el hostal normal, digamos. Es el típico, en muchos sitios pasa eso, ¿no? Que hay un hostal que triunfa mucho y al lado ponen uno, que es lo peor, que vive de cuando el primero está lleno, ¿no? Entonces me fui allí y había una señora filipina muy simpática y le dije, mira, es que reserva al otro lado. La señora me miró así y me dijo, si yo fuera tú me iría a dormir a la playa. Y yo como, no. Entonces, estaba lleno de ese hostal, le pedí que si tenían para la noche siguiente, me dijo que sí, entonces le dije que me guardara por favor el ordenador y tal, y muy amablemente me dijo que sí. Y nada, me volví al hostal y aquello era horrible, la verdad. Era una casa de, no sé, como estas películas americanas, con gente muy rara. Pero bueno, en cierta medida tuve suerte porque me metieron en una habitación con gente, pues bueno, medianamente normal y yo creo que dormí vestido y como tapando la almohada porque aquello no parecía muy limpio. Pero bueno, y la verdad que ese momento fue bastante de bajón porque me encontré en Hawái solo después de haber pagado un montón de dinero en un hostal súper cutre y pensando... ¿Yo qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, no? Y encima en el sitio más lejos donde había estado en mi casa, que era, estaba lejísimo, estaba a 16 horas en avión de España, ¿no? Y ahí pensé, ¿pero qué es esto? Y en ese momento ya dije, bueno, ya peor no puede ir la cosa, ¿no? Así es que tengo que salir de esta. Y bueno, la siguiente noche me fui a cenar con una amiga de una amiga que había conducido por Couchsurfing y a partir de ahí como que ya me animé y luego fue un viaje increíble, la verdad. Fue precioso después. Pero bueno, no fue muy fácil, ¿eh? ¿Cuántos días en Hawái? Ahí estuve una semana, estuve una semanita y fue como mi primer viaje solo. La verdad que luego he hecho muchas cosas. He hecho el Camino de Santiago, he estado en Fuerteventura, el año pasado estuve 8 meses de viaje por Asia, luego estuve en América 3 meses, ahora estoy otra vez en Asia, o sea que eso fue como el principio y la verdad que yo le coge el gustillo y aquí estoy, ¿no? Sigo igual. ¿Y el Camino de Santiago por dónde lo hiciste? Pues hice el Camino del Norte. Llegué a Gijón y desde allí fue al primer pueblo de Galicia que se llama Rivadeo y desde ahí empecé y fueron como 192 kilómetros desde allí. Me gustó mucho, la verdad. Poquita gente, muy tranquilo, que era lo que yo quería y lo hice en septiembre, que el clima estaba muy bien y me encantó. Es algo que voy a repetir seguro, haré otro de los caminos. ¿Y caminando en bicicleta, en camello? Caminando, caminando. ¿Qué? ¿Hubo una vez que fueron en camello? Cuando yo vivía en camello. Mira, muchos en bici, mucha gente, pero bueno, sí, eso vale para todo. A caballo también, hay mucha gente que lo hace a caballo, debe ser muy bonito. Sí, 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 tiene que ser muy chévere. Bueno, yo te iba a preguntar, pues cuál había sido tu mayor cagada viajando solo, pero no sé si la mayor ha sido la de... Sin duda alguna, y espero que sea por mucho tiempo. Pero fíjate, mira cómo son las cosas, porque fue una cagada bastante importante y ahora cada vez que me compro un vuelo, me acuerdo, porque lo miro, lo remiro, lo vuelvo a mirar, porque fue bastante, fue mucho dinero, pero mira lo que me pasó. Estando en Hawái, en la playa, conocí a una chica que era piloto de Hawaiian Airlines, que era la compañía con la que estaba viajando, y le conté la historia, ¿no? Y ella me dijo, mándales un mail, y yo dije, sí, le mando un mail para decirle que soy tonto, que me he equivocado de fecha, y ella me dijo, bueno, tú mándale su mail, y dije, bueno, entonces cuando volví a casa les escribí un mail contándole la historia, y no te lo vas a creer porque yo no me lo creía, pero semanas, no, un par de meses después me escribe mi padre y me dice, tienes aquí una carta de Hawaiian Airlines, me empieza a leer la carta y como no habla inglés no entendía nada, le digo, mándame una foto, y empiezo a leer la carta y en la carta ponía que me mandaban un cheque de 500 dólares, porque les había contado la historia y habían pensado, bueno, este es tonto, por lo menos vamos a devolverle algo, como era la primera vez que voy a viajar con ellos, o sea que al final, la verdad que perdí ese dinero, pero aprendí un par de lecciones, la de fijarte bien las fechas y la de pedir, que si pides, pues igual te viene a dar algo, y si no, seguro que no, pero fue muy divertido, la verdad. Claro, pero además no pierdes nada pidiendo, o sea, tú haces el reclamo o comentas y, mira. Y a veces no lo hacemos, uno le pierde la maleta, lo que sea, y dice, bueno, no pasa nada, y a veces uno tiene sus derechos, aquí en la carta decían que no estaban obligados, pero lo querían hacer por buena voluntad, y yo como, pues gracias. No, 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 y es que así es, a nosotros nos pasó con un teléfono que compramos en Estados Unidos, por medio de Amazon, y Motorola no me, o sea, se nos dañó en Colombia, se me dañó el teléfono en Colombia, y en Motorola me decían que tenía que mandarlo a Estados Unidos, y nosotros, pues estamos en, o sea, ¿cuánto nos vale el envío a Estados Unidos? Pues nada, como en ese entonces viajamos para India, dijimos, no, en India no lo arreglan, porque esos indios arreglan lo que sea, y llegamos allá, cuando nos dijeron, no, ese teléfono está muerto, o sea, no hay nada que hacer, entonces, pues nada, escribimos a Motorola, y nos dijeron, no, es que tiene que mandarlo a Estados Unidos por la garantía, y nosotros, pero, pues hombre, entonces, Jaime escribió a Amazon, diciendo, oye, pues me pasó esto, y Motorola, pues no me responde, y Amazon, ¿qué hizo? No señor, mándeme el mensaje que le mandó Motorola, entonces Jaime se lo mandó, y le devolvió la plata, o sea, todo el dinero que costó el teléfono, se lo devolvió a Amazon, y devolvió el dinero de como el importe por haber hecho la compra por tarjeta, y, pues no, no lo esperábamos, porque Jaime simplemente le estaba diciendo, como diciéndole, oye, mira, esta empresa no me está respondiendo, o sea, debería ser como una garantía universal, mundial, como la que tiene Apple, que a ti se te daña el ordenador allí, tú lo puedes llevar, está en garantía a cualquier lugar, Motorola no lo tiene, entonces, fue como que, o sea, no lo esperábamos, o sea, dijimos, esa plata se perdió, y. Qué bueno, pues mira, hay que pedirlo siempre, por si acaso, el no ya lo tiene, ¿no? Claro, exacto, el no está asegurado, entonces, está bien. Bueno, yo te quería preguntar, se habla mucho de los miedos, ¿no?, cuando viajas, que, pues, bueno, el miedo a viajar solo, miedo, pues, si te van a robar, miedo a dónde vas a dormir, ¿sí? Y de hecho, no solamente miedos que tú tienes, porque a veces eres tú el que tiene esos miedos, pero también a veces son los miedos de la familia, ¿no?, que tu mamá, o tu papá, o tus amigos, o el que sea, tiene miedo de lo que te va a pasar a ti, y te contagia esos miedos. ¿Cómo los manejas? Pues, la verdad que, bueno, la primera vez que viajé, tenía bastante miedo, sobre todo porque no iba a un sitio tan lejos, kawai, pero bueno, supongo que la primera vez, pues, me saqué un chobulo de viaje, intenté como organizar un poco las cosas, ¿no?, a pesar de que luego, mira, es que puedes organizar todo, y luego te has equivocado de día del vuelo, y se, puede pasar cualquier cosa, ¿no? entonces, ahora que, ya digamos que tengo más experiencia viajando, y viajando solo, hay una parte de suerte, seguro, ¿no?, que si te tiene que pasar algo, te va a pasar algo, pero, también en casa, te puede pasar lo mismo, ¿no?, o sea, yo muchas veces, yo he estado viajando un montón, y nunca me he puesto enfermo, he tenido alguna cosita muy pequeña de estomago, pero cosas, prácticamente nada, estuve tres meses en India, y nunca estuve enfermo de la barriga, y tengo amigos en España, que estaban allí, y de repente decían, ay, tengo la gripe otra vez, y otra vez, no sé qué, y yo pensaba, pues es más fácil, ¿no?, o sea, como que al final, realmente en casa también te puede pasar cualquier cosa, entonces, yo creo que es muy importante también la actitud de cada uno, ¿no?, porque hay gente que se va de vacaciones y le pasa de todo, pierde el vuelo, le roban, entonces, yo creo que hay una parte de suerte, seguro, pero hay una parte también de tu estado mental, y de cómo te tomes tú las cosas, ¿no?, entonces, yo creo que yo voy siempre con muy buena actitud, con a ver lo que trae el viaje, y si pasa algo malo, pues bueno, a disfrutarlo también, ¿no?, porque al final, es lo que tienes que hacer, es siempre una experiencia, pero yo creo que es súper importante la forma en la que vayas, porque si uno va pensando, es que me van a robar, es que me van a dar mal el cambio, es que no sé qué, pues a lo mejor es mejor no prestarle tanta atención, ¿no?, y estar más feliz durante el viaje, ¿no?, un sitio como India, por ejemplo, que siempre están intentando hacerte alguna trampa o algo, pero si te lo tomas un poco como un plan divertido, te lo puedes pasar muy bien, si no, te lo puedes tomar como algo personal, pero por ejemplo, cuando estuve en América, por ejemplo, en Colombia, ¿no?, a mí había mucha gente que decía, no, Colombia no puede seguir, y tal, y luego yo me sentí muy seguro, ¿no?, y siempre tienes que tomar algunas, hay que ser precavido, ¿no?, pero luego te das cuenta de que yo la mayoría de historias que he oído de robos y cosas, suelen ser cosas en las que la víctima tiene un poco de culpa, me refiero a que la mayoría de veces es el típico americano que sale borracho de una discoteca con la cámara al cuello, y alguien le ve y le quita la cámara, pero claro, es que, no sé, a lo mejor si estás en un sitio que no conoces, en Ecuador, por ejemplo, conocí a una chica, creo que era china, era china y era súper pequeña, medía como un metro cincuenta, como mucho, y se fue con una cámara enorme a uno de los peores barrios de Quito a hacer fotos, y claro, le robaron la, le empujaron y le robaron la cámara, ¿no?, y cuando volvió al hostal y le dijo a los dueños del hostal, le dijeron, pero tú, ¿cómo te has ido a ese sitio? Si es que a ese sitio nosotros no vamos tampoco, ¿no?, entonces yo creo que miedo no hay que tener, hay que tener un poco de saber uno a dónde va, enterarse un poquito y tener los mínimos, las mínimas cosas de seguridad, pero yo creo que cuanto más tranquilo vayas y con mejor actitud llevas, como que si vas con buena actitud, atrás siempre gente buena, yo siempre me he encontrado con gente buena y nunca me ha pasado nada, nada así peligroso, así es que ahora mismo la verdad que lo último que tengo es miedo, siempre puedes tener miedo a ponerte enfermo, supongo que sería, ¿no?, lo único que sí que es, pero bueno, yo he tenido suerte en Tocomadera y nunca me ha pasado nada, así es que, pero se diga, sí. Claro, y el tema también es que si te enfermas, pues hombre, hay gente también y hay hospitales, pero nosotros, Jaime se enfermó en Indonesia, y bueno, o sea, encontramos, o sea, gente del hostal muy querida que nos ayudó, nos acompañó, o sea, tú siempre encuentras ángeles en el camino, y la gente es buena, o sea, que hay gente mala en todas partes, pero la mayoría somos buenos. Eso yo creo que es una de las cosas que he aprendido viajando, que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente es buena, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando viajé por África la primera vez, que si fui a sitios bastante alejados de la civilización, digamos, sí que te dan poco de respeto, porque piensas, me pongo enfermo aquí, estoy ya 10 horas de la ciudad, no hay ni una clínica, sobre todo si tienes malaria, ¿no? Pero bueno, llevas tus pastillas de malaria, que sabes que en cualquier momento que tengas fiebre, te las tomas, y como mínimo te dan un par de días, y que no te vas a morir, ¿no? Luego, pues los transportes supongo que es lo más peligroso, pero ya te digo, la verdad que para mí, esa es la última cosa que yo pienso, y lo de los miedos, yo creo que es la mejor manera de vender esos, de vender esos miedos, es prepararse bien, ¿no? Yo me he dado cuenta de que al principio me preparaba el viaje con un montón de tiempo, con un montón de cosas, ¿no? Y cada vez me voy, conforme, pues no me van pasando cosas malas, supongo, me voy flexibilizando más, y cada vez te das cuenta de que lo que necesitas lo encuentras en el camino, por ejemplo medicina, ¿no? Que al final, pues igual en África no, pero el resto de países, el resto de continentes y el resto de lugares, tienen las medicinas que puedas necesitar, ¿no? En todos los sitios hay cosas, o sea que, muchas veces son, son cosas que uno tiene, pero bueno, hay muchos blogs, hay muchas cosas que te sirven para darte esos consejos, ¿no? Para que uno vaya, si es importante que vayas seguro, y si necesitas llevarte un botiquín enorme, pues te lo llevas, no te preocupes, que probablemente te lo vas a traer a casa, igual que te lo llevaste, que es lo que pasa a la medida del tiempo, y se te caduquen los, los esto, pero bueno, bien, y tomarte un, comprarte un seguro de viaje, que te asegure que si te pasa algo, te llevan a casa, y ya está, y así, pues si te hace sentir seguro, genial, pero sobre todo, el estado mental de ir a disfrutar, y ya está. Sí, sí, yo creo que eso es lo más importante. Bueno, hay otro tema que me interesa mucho, que es el tema de los apegos, bueno, todos sabemos lo que es los apegos, pero los apegos sentimentales también, y bueno, los apegos materiales, bueno, yo imagino que no tienes, porque vives, volteando, de aquí para allá, pero cómo has ido superando, porque los tenías, me imagino, como todo. Bueno, tenía y los sigo teniendo, mira, te cuento una cosa que me ha pasado el otro día, y que me ha molestado bastante, puse, el otro día la ve en mi ropa interior, puse cuatro calzoncillos allí a atender en mi casa, en Tailandia, y me los robaron. No, además, bueno, la chica con la que estoy viviendo, le había pasado hace unos días a ella, había puesto ropa interior, y me había dicho, tengo estas dos piezas de ropa interior que no están, y yo le decía, como, las tendrás por ahí, no le hacía ni caso, y el otro día llego yo, y no estaban mis cuatro calzoncillos, y le digo, oye, los has, los has escondido, es una broma o algo, y me dice, no que yo no los tengo, estuve buscando por todos los sitios, no estaban, y me los han robado, entonces luego puse un mensaje, hay un grupo de Facebook de la comunidad en la que estoy viviendo, de todos los extranjeros, y mucha gente puso que le ha pasado lo mismo, entonces es algo, se ve que la gente aquí, pues como no tiene ropa interior, o no le gusta tanto, lo que sea, se lo han robado, y te puedes imaginar, o sea, me ha fastidiado un montón, porque me he quedado con, tenía cinco calzoncillos, me he quedado con dos, y, y me han robado los mejores que tengo, me he quedado con los dos peores, y es como de, así es que a trabajar el, el desapego, o sea que, claro, cuando, cuantas menos cosas tienes, esto no es, no es relativo, no quiere decir que cuantas menos cosas tengas, menos apego tienes, ¿no? Hay, mira, hay una historia que me contó un profe de yoga, que habla de los, los babas, se llaman los, hay una, una tradición en India, que, cuando los hombres, han vivido toda su vida, y han casado a las hijas, y tienen ya 50, 60 años, se desprenden de todo, se dejan a la familia, el dinero, el negocio, todo, y se van a, a meditar, ¿no? Entonces, se ponen, pues, yo lo he visto en Trishikesh, en India, en el norte de India, y están sentados, tienen dos piezas de ropa, y un coco, y nos contaba este profesor de yoga, que, esta persona, esta gente está trabajando el desapego, ¿no? Justo antes de morir, trabajan eso, como para mejorar su karma, y iluminarse, o lo que sea, ¿no? Entonces, contaba cómo él había visto, a dos de estos babas, que se llaman, a dos de estos hombres, peleando, por su cuenco, de, por su coco, medio coco, que es donde le ponen la comida, el dinero, y todo, ¿no? Entonces, eso de que hay desapego, por estar viajando, no, no lo veo tan fácil, ¿eh? Sí que es verdad que tienes menos cosas, y tienes que aprender, por un tema de practicidad, a viajar con lo menos posible, o a encontrar, por lo menos, un compromiso de viajar ligero, sobre todo, si viajas mucho, pero, por ejemplo, yo esta vez, la última vez viajé con una mochila de 37 litros, y ahora estoy viajando con una de 50, porque como estoy viajando mucho más lento, ahora llevo aquí casi dos meses, me voy a quedar tres meses, como que ya no tengo una necesidad de ir tan ligero, ¿no? Entonces decidí comprar una mochila un poquito más grande, tengo alguna cosita más, pero, pero vamos, que hay apego igual, ¿eh? O sea, y, y a las personas que estabas diciendo, sí que hay una parte que, yo creo que en eso sí que lo he hecho bastante bien, que es, pues la gente que conoces, ¿no? Los amigos que vas haciendo en el camino, que, que ya uno se acostumbra como mucho a las despedidas, y, y tal, ¿no? Pero, pero bueno, igualmente, pues ahora conoces una chica, y llevamos un tiempo juntos y, y el apego es enorme, o sea, eso de que no hay apego, vamos, es un, es una asignatura pendiente todavía, y donde creo que queda todavía mucho trabajo por hacer, pero igual en, en las relaciones más superficiales, digamos, de gente que conoces, que pasas un día, que pasas varios días, sí que hay menos apego, pero, pero es bonito, ¿no? Poder conectar con gente, uno, dos, tres, cuatro días, y, y crear una amistad que a lo mejor es duradera, y que luego los encuentras en, en otros lugares, ¿no? Eso es súper bonito. Sí, bueno, podemos hablar de apegos buenos, saludables, y otros apegos que no son tan saludables, podríamos como diferenciarlos. Bueno, has vivido estas dos experiencias de viajar solo y viajar en pareja, ¿podrías decirme, a ver, en una palabra, qué es lo mejor de viajar en pareja, y lo mejor de viajar solo? En pareja yo creo que la palabra sería compartir, ¿no? Lo que te he dicho antes, la palabra sería compartir, y viajando solo, supongo que la palabra sería libertad, ¿no? Lo que pasa viajando solo es que al final, yo creo que las dos, para mí viajar es una forma de crecimiento personal, ¿no? Si viajas en pareja, trabajas un montón, cosas como, pues, la aceptación de lo que quiere hacer la otra persona, la comunicación para ver qué quieres hacer, son un montón de cosas, ¿no? Tienes que llegar a acuerdos todo el rato, estás negociando, estás, trabajas en esa parte, y cuando viajas solo, pues, trabajas, yo tengo un post por ahí en mi blog, que son, creo que es algo así como, siete valores masculinos, que puedes desarrollar haciendo un viaje en solitario, o algo así, ¿no? Masculinos como, como energía young, no como de hombre, sino como de la parte masculina, ¿no? Son como, por ejemplo, cuando uno viaja solo, pues, tienes que tomar todas las decisiones, tú, por ejemplo, no tienes nadie, cuando vas en pareja, pues, vamos aquí, vamos allá, es más, tienes que negociar, o tienes diferentes opiniones, cuando vas solo, todas las decisiones las tienes que tomar tú, entonces, es una forma muy... Toda la culpa es tuya. Esa es la, esa es buenísima también, porque, cuando de repente vas a un restaurante, y la comida es malísima, estás, es que lo has dicho tú, no, yo, yo he dicho, pero cuando estás solo, eres tú solo, con lo cual, no tienes a nadie a quien chale la bronca, entonces, pues eso, tomar decisiones, está, aprendes un montón a tomar decisiones, y cada vez más rápido, ¿no? Porque es una necesidad, cuando estás viajando, tienes que tomar decisiones de dónde comer, dónde dormir, dónde voy, qué voy a ver, qué no voy a ver, me junto con esta persona, o no, estás tomando decisiones totalmente, todo el rato, tener objetivos, ¿no? pues tienes la parte de esa libertad, ¿no? Para hacer lo que tú quieras, y también tienes la parte de pasar tiempo solo, que yo creo que es muy importante, ¿no? También, y tienes más tiempo a lo mejor para leer, para, yo cuando viajo solo, pues leo mucho, veo muchos, muchos vídeos, digamos que son cosas que a lo mejor cuando estás más acompañado, pues lo haces menos, ¿no? Pero yo creo que lo importante también es aprovechar la situación, lo que sea, ¿no? Cuando yo me he pasado tiempos viajando con alguien y está súper bien, y cuando viajo solo, si es verdad que cuesta un poco eso del apego, a mí siempre me cuesta cuando, cuando paso unos días con alguien, y de repente el primer día, uff, estoy como súper raro, estoy como, uff, no sé, tal, al segundo, tercer día ya estoy bien y tan tranquilo, ¿no? Pero en la transición a mí todavía me cuesta un poco, ¿eh? El primer día que me voy, o el primer día que me separo y me quedo solo, cuesta un poquito, luego ya la verdad que lo disfruto un montón. Bueno, hablaste algo muy interesante de la energía masculina, tú tienes una escuela de héroes, cuéntame, porque a mí me encanta ese tema, cuéntame un poquitito de ello. La verdad que el año pasado aquí en Tailandia hice un taller, bueno, participé en un taller como estudiante que se llamaba The Way of the Vida, que quiere decir héroe en sánscrito, entonces era un taller para hombres y la verdad que me encantó, fue una cosa, me encantó ese taller, la verdad que conecté un montón con muchas partes de mi energía masculina que no entendía, valores pues eso, como la toma de decisiones, como los objetivos, como la fuerza de voluntad, no sé, cosas que yo tenía conectadas con, como que eran cosas no tan buenas, ¿no? Entonces me gustó mucho eso, y bueno, yo soy coach, y una de las cosas que más me gusta trabajar es con parejas, ¿no? Pero como en ese momento no tenía parejas, como no tenía pareja en ese momento, decidí que me apetecía mucho trabajar con energía masculina, trabajar con hombres, digamos, porque a mí me sirvió mucho ese taller en Tailandia, entonces cuando volví a España ahora estos meses, septiembre, octubre, noviembre, estuve haciendo varios talleres y charlas con hombres, y ayer justamente aquí en Tailandia organizé un círculo de hombres donde nos juntamos varios hombres simplemente para hablar, ¿no? Y creo que hay una necesidad muy grande de ese trabajo, porque a los hombres nos cuesta mucho abrirnos, nos cuesta mucho pedir ayuda, nos cuesta mucho comunicar, entonces crear un espacio seguro en el que, en el que tengan esa opción de hablar es muy bonito. Y la Escuela de Eres pues fue eso, un taller que me inventé para hacerlo, y al final la última vez lo hicimos en Madrid, justo antes de irme, nos juntamos diez hombres y estuvimos allí siete horas trabajando, un montón de cosas, desde pues relaciones, la parte de sexualidad, los valores masculinos, hablamos de una cosa que es el ticlo masculino, bueno, un montón de cosas que yo creo que son súper interesantes y que hay un déficit yo creo bastante importante en todo el mundo, diría, porque sí, aquí por donde yo estoy hay muchos cursos y muchas cosas, puedes encontrar algo, pero hay muy poquitas cosas, la verdad. Sí, no, pues sí, no, pues a mí ese tema me encanta, y bueno, tienes muchos artículos en tu blog también sobre ello. Sí, la verdad que es uno de los focos de donde quiero que vaya mi trabajo, la verdad, no solamente eso, porque a mí en general me gusta mucho trabajar con mujeres, con personas en general, ¿no? Pero esa parte de los hombres hay mucha necesidad y hay mucho para aportar ahí, la verdad, y me gusta mucho trabajar con hombres, la verdad que es súper bonito, es muy agradecido, porque las mujeres están como más abiertas en general a estas cosas, de hecho es una de las razones por las que tomé esa decisión de trabajar con hombres, pero cuando consigues sacar a los hombres y llevarlos, es una energía muy bonita también, la verdad, trabajar con ellas. Qué chévere, sí, me encanta, me encanta ese tema. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir finalizando, y te voy a hacer una última pregunta, a ver, ¿qué es aquello que no has hecho y te gustaría hacer? ¿Y qué te lo impide? ¡Guau! Buena pregunta, así para acabar. El nivel, aparte, viajando, ¿quieres decir? ¿Al nivel que estés en este momento? ¡Guau! A ver, déjame pensar. La verdad que hay, yo tengo una lista de cosas que quería hacer, y la verdad que la voy cumpliendo, ¿no? O sea que, y tengo la posibilidad de casi hacer todo lo que quiero, ¿no? Probablemente en mi lista así de cosas para hacer, está Bali, que es un sitio que quiero visitar, está Australia también, y probablemente son lugares donde vaya a ir ahora, está, mira, ya sé que puede ser Burning Man, el Burning Man es un festival que hacen en el desierto de Nevada, entre Nevada y California, de Estados Unidos, y probablemente es una de las cosas que más ganas tengo de hacer, y probablemente lo haga este verano, o sea que eso sería, eso probablemente es algo muy interesante que me apetece mucho hacer, y creo que con un poco de suerte este verano podré hacerlo. Bueno, entonces nada te lo impide. Bueno, tengo que conseguir la entrada, que no es fácil, porque hay como mucha demanda y eso, pero la verdad que no, realmente si por fechas me va bien y tengo el dinero, o sea que lo único que necesito es conseguir la entrada, así que seguramente que si todo va bien lo pueda hacer, y la otra cosa por ejemplo sería poder hacer que sea sostenible mi viaje, que con el blog y con mi trabajo sea capaz de financiar el viaje, eso probablemente sería una de las cosas, y que me lo impide, bueno, estoy en ello, estoy poco a poco llegando todavía, ni mucho menos, pero bueno, espero que probablemente a final de año sea sostenible mi viaje. Pues bueno, esperemos que así sea, y estaremos aquí para verlo y apoyarte. Pues nada Francisco, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros un poco de tu vida, de tu visión y tu aventura, pues nada, dejaré tus datos en el video y en el artículo, y pues no sé si quieres decir algo más. Bueno, pues nada, que animo a la gente de la audiencia de Traviajar a que se descargue mi libro, que se llama 17 ideas que llevo en mi mochila y podrían cambiar tu vida, que son más o menos las reflexiones y las ideas que más me han gustado, o que no sé, lo que más me han impactado durante los últimos años viajando, y bueno, que lo tengo ahí para descargar de manera gratuita, y bueno, hay algunas historias divertidas, y luego otras ideas pues que a mí me han servido bastante, y que quizás, hay un mosquito por aquí, y que quizás pues le puedan servir a la gente, así es que nada, animar eso y que muchas gracias a ti, que te espero en el síndrome de la mochila también para hacerte una entrevista, y para colaborar de la forma que podamos. Claro que sí, muchísimas gracias, y bueno, que sigas disfrutando de Tailandia. Muchas gracias. Gracias.